Por mí, por mí, por mí, es algo que te dan. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿De qué hogar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. ¿De qué hogar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón. Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón. Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón. Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón. Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón. Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón. Se enamoró de ti, ¿de dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué hogar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. ¿Qué me ha robado todo? ¡Aplausos!